... Literal, en esta nota morada, la procesión, sesión, irá por dentro. Vínculo muy unido, anticuchos, picarones, turrón. Porque el señor de los milagros en el mes del criollismo es la representación máxima de lo criollo, de lo peruano. Unido al 31 de octubre que se lee la canción criolla y obviamente nuestra gastronomía que siempre ha sido motivo de fiesta y celebración. Con mano firme de buen cristiano y de buena sazón, siempre fieles a nuestra gastronomía, este mes será sin mar humano tras el anda, pero siempre cerca a nuestro Cristo de Pachacamilla. Pero octubre también es un mes donde se saborea comida rica, hoy la gente no lo va a poder hacer al paso, hay que tomar los cuidados. ¿Qué plato tradicional le gusta? El arroz con pollo, citarones, raticuchos, rachi. ¿Usted señora? Tamales. Qué rico. Es de morra morada, cerros con leche. ¿Lo va a estallar o no? Por supuesto que sí, porque todos los años vemos, me metí de acá a la vuelta y comía chicharrón. Un anticuchos, de un anticuchos, claro. Como pregunte por teléfono, ¿qué cosa le gustaba? No, mi cuñada es tacaña, ella no viene a la procesión justamente por no comer. ¡Qué escorral! ¿Por qué trabajar con ellos dos es un milagro o no? Por supuesto, sí. ¿Por qué hacen? Son muy buenos profesionales. Y el tema este, cuando ve tanto fuego, ¿cómo se siente? ¿En el infierno? Ser que el diablo. Aunque la verdad a ti te piste el duende, los tres. Que se prende el buen horno, que humee cual saumerio, porque el caldero se apagará con aguas espirituosas. Avancen, hermanos. ¿Y tú qué haces con él? Este, el mes morado, ¿qué? Ya, ¿qué es claro? Le vamos a echar pisco. ¿Ya? Cada vez que hables una palabra tienes que terminar con P. La dos onzas de pisco, esencia de chicha morada. ¿Chicha morada? P. Ah, muy bien. Y un poquito de ginger. ¿Jinger? Ginger P. Muy bien. El cholito lindo, acompaña la procesión, de un moradito, que te pondrá más angelito, que Gabriel. Y este es el trago, mes morado. ¿Mes morado? P. Este es el famoso, cholito lindo. ¿Cholito lindo qué lleva? Rodaderro Coto, con pisco y un poquito ginger. Y acá tenemos, la procesión, que lleva pisco, de hierrobuena, ¿ya? Pero voy a invitarle a mis amigos, P. Claro, pues. Al chato, P. Al chato. ¿Te gusta? Claro, pues. Ah, jeje. Un calorífico y milagroso horno, multiplica los panes con sabores únicos, rellenos también con esa ave tradicional a la brasa, y sus chicharrones, que pide a los fieles, hecho todo a la leña. Es un pan dietético, ayacuchano, pan chapla. ¿Este chicharrón tiene algo especial para la preparación o no? Es una receta jusquilla. ¿Dónde está el pancito? En chapla te vas a encontrar cuatro por un sol. Tenemos pan de camote, pan de chocolate, aceituna. ¿Pan de chocolate? ¿Quiere chocolate? Me imagino que lo puedo meter al horno y se va a derretir el chocolate. Sí, derrite. Y es más sabroso que lo diga. El sabor de octubre está en esta mesa. Tenemos el piqueo libertador que tienen ticuchos, chicharrón de cerdo, tamales, clásicos. Es que se queda bien bravo, ¿eh? Sí. Y al costado es el prócer, es que no se queda atrás. Lo hemos saltado aquí ahí en el río. Acá tenemos libertador. Y ahí tenemos al prócer. Y tenemos prócer. Sí, claro. Más independencia completa. Total. Y este salón se llama independencia. Y este salón se llama Armando Calderón, para la resaca. Tan emblemático como un turrón, tan tradicional como la festividad del patrón del Perú. Las patitas son parte de los productos que se van perdiendo también, ¿no? Nosotros estamos tratando de revalorar y de que permanezcan, ¿no? El caucao infaltable en una mesa, amado por muchos, en el desayuno y en el almuerzo. ¿Por qué amado por muchos? Muestra la esencia del criollismo. 40 platos se reactivan en el bolivariano. Más de 30 años de incomparable sazón. Pastión de nuestra gastronomía, con legendarias presentaciones que acompañan bien este mes de fe y criollismo. Este plato, ¿qué significa para ti en octubre? El Señor del Milagro. Es la esperanza de poder continuar. La chicha morada. Es parte de nuestra identidad. Desde una bebida de octubre, chicha morada. Sin duda. Peregrinación de aromas, consagración pura, donde se bendicen los alimentos con devoción. Cuando ves toda esta gastronomía y ves una imagen del Señor del Milagro, ¿qué podemos decir los peruanos? Pasión por lo nuestro. En esta mesa se tiene que sentir orgulloso. La dama del anticucho, en su mes de aniversario, viene de la mano de la querida Pascuala. ¿Cómo elegir un buen racho, un buen anticucho? Una vaca tiene que ser una vaquita, ¿no? Sí, está normal. Claro. ¿Amorosa? De buena calidad fue el corazón, ¿no? Más suave la carne, el anticucho y más jugoso. Menudencia inseparable de multitudinarios recorridos, tras una anda milagrosa, donde el olorcito anticuchero distraía a los fieles. ¿Para ti qué significa octubre? ¡Oh, tú chambea que estás mirando, compadre! ¡Ah, mirándole! ¿Y tú en octubre vendes más que otros mails o no? Bueno, sí. Muy normal. El día de la procesión siempre bastante gente viene. Doña Pascuala, misturera por años y devota de nuestro Cristo Amorado, es una autoridad de ese carbón ardiente. Y 25 años alegrando el alma de los peregrinos con sus anticuchos de buen bobo. ¿La gente le gusta mucho el rachi también? Sí, y esos rocotos que tenemos acá, rocotos guacatay y crema de rocotos. ¡Qué rico este beso! Los peligreses no podrán ir a las nazarenas. El señor de los milagros nos iluminará sin salir de casa. Sin embargo, no puedes dejar de saborear lo que más te gusta en octubre. ¿Peregrina de buen corazón? Buen corazón tiene que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!